Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, ustedes se preguntarán por qué de pronto no estoy tan alegre, no hago un saludo tan alegre hoy en día y la razón es que necesito hablar de un tema serio. Hay una tragedia, una tragedia en nuestro hermano país de México. El 19 de este mes, o sea, hace unos cuatro días, hubo un sismo muy grande, de más de siete en la escala de Richter. Ya había habido un sismo anteriormente y a México también, los que no saben, lo alcanzó a tocar un huracán. Entonces, nuestros hermanos mexicanos están necesitados de nuestra ayuda, de nuestra colaboración y de todo lo que podamos hacer para ayudarlos. No solamente porque haya tocado a un compañero mío y a un gran amigo de hace poco, pero con el cual hemos hecho proyectos juntos, que es nuestro amigo Víctor de Obicron. No porque le haya tocado a amigos míos es que estoy haciendo este video, no. No, nosotros tenemos que estar conscientes que así como cuando a nosotros nos ha tocado, ya hemos recibido ayuda del exterior y de otros países, nosotros también debemos de alguna forma retribuir esa ayuda. Yo me considero muy afortunado porque por lo menos aquí en Colombia, en Cali, a nosotros siempre lo hemos esquivado de alguna forma. Ya hace unos años, hace casi 20 años, hubo un terremoto en Armenia a cinco a cuatro horas de aquí, que es la ciudad capital de departamento más cercana que, bueno, una de las más cercanas que tenemos, la más cercana hacia el norte, ya. Y hace 35 años, un terremoto prácticamente destruyó la ciudad de Popayán y en Armenia también prácticamente la destruyó. Entonces, nosotros aquí en Cali hemos sido muy, muy, muy afortunados porque los temblores que nos han tocado han sido temblores que, si bien han dañado edificaciones, hemos podido salir adelante, pero nunca hemos tenido un terremoto que haya destruido o semidestruido nuestra ciudad. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. México no solamente sufrió un terremoto, que es el del 19, sino que ya antes había sufrido otro pocos días atrás. Y encima de eso, pues la naturaleza se ensañó, desgraciadamente, pues estos son sucesos aleatorios. Se ensañó con México y también lo alcanzó a golpear un huracán. Entonces, colaboremos, ya están viendo, pues Bancomer tiene una cuenta para este cometido. También lo podemos hacer a través de PayPal con la dirección que estamos aquí. La cuenta de Bancomer es de la Cruz Roja Internacional. Entonces, allí podemos dirigir nuestras donaciones. No importa que sean pequeñas, o sea, las donaciones de los gobiernos, eso lo hacen entre gobiernos y eso es otra cosa. Las donaciones que nosotros queramos hacer de nuestro corazón para ayudar a nuestros hermanos mexicanos siempre estarán bien recibidas. Ya sea por medio de la Cruz Roja o por medio de Topos.mx, que son las personas que rescatan a las personas que están atrapadas bajo los escombros. Y también podemos hacer las donaciones a través de PayPal con las direcciones que están viendo en pantalla y que voy a dejar en la descripción. Entonces, les pido el favor, no seamos insensibles, no creamos que porque nosotros estamos a salvo aquí, porque no nos ha tocado, porque no hemos vivido en nuestras vidas algo tan terrible como una catástrofe natural de esta envergadura, seamos insensibles ante este tipo de dolor. No es más, los invito a ver mi streaming hoy en la noche de Twitch y mañana, por la mañana, el streaming de Desayunando por Fox, que lo estamos estrenando para ver cómo nos va. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.